Sí, yo creo que es la forma que uno tiene desde los lugares que ocupa, desde particular o desde las instituciones, colaborando siempre, sin importar el color político, una vez que están, hay que ir, trabajar por el pueblo y creo que eso es el pensamiento y por eso obramos en consecuencia. ¿Qué le parece el discurso? El discurso está bien, ojalá podamos llevar adelante este último punto que dejó propuesto, que podamos definir qué tipo de fiesta queremos y cómo la podemos organizar y realmente creo que es un buen momento como para poder privilegiar y poner ante todo el beneficio del pueblo y no los beneficios particulares que muchas veces prevalecen o en estos últimos tiempos han venido prevaleciendo y me parece que no es el esquema ideal o el mejor que podríamos llegar a tener para desarrollar una fiesta como la que tenemos. ¿De acuerdo con que empieza a tener más participación el sector privado, instituciones? Hace mucho tiempo que se lo estamos pidiendo, reclamando, no solo a esta gestión, a la anterior también, algún tipo de participación, no solamente en la toma de decisiones, sino en cómo orientar la fiesta y que sí sea el municipio el que termine manejando la cosa, pero que sea una idea que haya sido consensuada y donde se puedan participar y sean escuchadas las opiniones que realmente no venía sucediendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!